¡Suscríbete al canal! No confío en vos Y me vergüenza de haber confiado antes No tengo más que intenciones nobles Ahora ya comprendo lo que significa ser no Y vos no lo sois en absoluto Seréis prepotente, desgra... Os llevo aguantando demasiado tiempo ¡Callaos! Y dejad que termine mi tarea Y entonces veremos qué hacer con vos ¡Ah, claro! Olvidaba quién lleva el mando ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Escuchad bien, príncipe, y mirad alrededor. Estamos en un pozo, pero... Oís el agua, la veis, sentís su abrazo húmedo, vaya, se ha esfumado, creo que el visir la ha drenado. ¿Por cuánto tiempo creéis que podéis mantener vuestra salud, el control de vuestro cuerpo? Tic-tac, tic-tac, príncipe, tic-tac. Tenéis sed, estáis secos. Oh, os estoy distaliendo. Oh, 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 oh. El tiempo es oro El tiempo vuela El tiempo es algo que escasea para vos Eh, os apetece beber algo La espada de mi padre Pero, ¿qué hace aquí? Venga, por favor ¿En serio esperabais encontrarlo vivo? Después de todo lo que habéis vivido ¿Aún mantenéis la esperanza? Oh, padre ¿Qué he hecho? Entonces, ¿ahora qué? ¿Vais a recoger suficiente arena? ¿A hacer otro espectacular retroceso? ¿O quizá regresaréis a la isla Y viajaréis atrás en el tiempo para poder salvarlo? ¿Ya de paso podríais rescatar a una damisela en apuros? ¡No! Tenéis razón Me he comportado como un niño Ingenuo y arrogante Siempre precipitándome para corregir mis errores Nunca aceptando las consecuencias de mis acciones Se acabó Acepto lo que he hecho Y todo lo que implica ¿Qué ocurre? No tenéis agua ¿Cómo habéis lo...? Ya no ejercéis poder sobre mí ¡Largaos! ¡Retiraos a la madriguera que os engendró ¡Y no volváis a molestarme! ¿Debo continuar desde aquí cuando regreséis? ¡Retiraos a la madriguera que os engendró Quizá no alcancéis a ver esas mierdas Pero por eso hay más ¡Más! 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 ¡Vamos! ¡Más! 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 ¿Qué pasa? Si os tenéis que ir, continúo la historia desde aquí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Si os tenéis que ir, ¿continúo la historia desde aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Hang! ¡Gracias! 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 Os preguntaréis cómo es que permití que esto ocurriera Tantas muertes y más que habría, seguro Un imperio reducido a escombros Un príncipe expulsado a las calles y perseguido como un delincuente común Pero yo había visto la línea del tiempo Y de todos los finales que se me habían revelado, este era el más prometedor de todos Pues el príncipe tendría la oportunidad de enmendar las cosas Prestad atención Ved a qué me refiero